Si eres de las personas que les gusta descargar bastante en internet, te habrás dado cuenta que hoy en día se utilizan bastantes acortadores de URL, pero con publicidad. Así que en este video voy a enseñarte a cómo saltar esa publicidad de esos enlaces. Bueno, para ello voy a mostrar cómo sería abrir un enlace sin este tipo de extensión o configuración que vamos a hacer. Pasaría lo siguiente, que obviamente entras a una página, ya sea un programa que quieras descargar, una película o un video y tienes que esperar publicidad y obviamente aparece y después le tienes que dar a saltar publicidad. A veces se abren ventanas de este tipo. Entonces hoy te voy a mostrar cómo poder omitir eso. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que en la descripción les voy a dejar un enlace para que vayan a TemperMonkey, que vendría siendo una extensión para Google Chrome en la que podemos utilizar scripts. Así que por eso es que en la previsualización se ve esto, que vamos a poder utilizar como especie de códigos. Así que vamos a añadirle a Chrome, le vamos a añadir extensión y vamos a esperar que se descargue y se instale. Bueno, una vez ya agregado a lo que sería nuestro navegador, pues se nos va a abrir esto, lo vamos a cerrar y ahora bien, van a ir al segundo enlace que les dejo en la descripción, que sería Apps Bypasser, que vendría siendo pues un script que nos va a ayudar a poder bloquear lo que sería la publicidad. Obviamente esto no va a poder resolver lo que serían los Capshats, así que vamos a darle a instalar este script. Y ahora, una vez que ha abierto pues esta ventana, vamos a darle a instalar y vamos a esperar un momento. Bueno, una vez hecho eso, pues nos va a cerrar la ventana y vamos a tener listo ya. Si queremos comprobar, le vamos a dar nuevamente a instalar este script y vamos a ver que dice reinstalar, ya que está listo. Además de esta extensión, también les voy a dejar el Apps Bypasser Lite, que también sería necesario tenerlo. Si damos clic a la extensión de Tamper Monkey, pues vamos a poder entrar al dashboard donde vamos a ver que están instalados los scripts. Ahora sí, si vamos a un enlace que tiene publicidad, en este caso el mismo que estaba utilizando antes, van a ver que directamente se salta lo que es la publicidad y ya puedo descargar mi archivo. Ya así como lo había comentado anteriormente, a pesar de que tengamos este script, si hay algún captcha que tenemos que cumplir, pues tenemos que hacerlo, porque el programa eso sí no lo va a saltar. Bueno, este ha sido el video de este día, espero que les haya ayudado. Si ha sido así, puedes darle un me gusta, que eso ha ayudado muchísimo. También lo puedes compartir con toda la people y suscribirte para no perderte más de este tipo de contenido y también dándole a la campanita. Si hay alguna duda que tengas sobre este video, me lo puedes dejar en los comentarios. Al igual también si tienes alguna sugerencia sobre algún video que te gustaría que hiciera. Esto ha sido todo de mi parte y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.